Gran parte de mi niñez la pasé en el campo. Mis padres eran maestros en una escuela rural. Me rodeaba la naturaleza y desde ahí quedaron imágenes que me fascinaron y aún siguen haciéndolo. En la adolescencia, algunos viajes aislados fueron reafirmando esta vocación. Al comenzar los estudios de veterinaria, el libro de cabecera era la guía de Olro, única con dibujos. Con el título en la mano comencé a recorrer los ambientes en busca de todo lo que me podía brindar la naturaleza. En cada lugar, en cada viaje, fui aprendiendo y comprendiendo toda la interrelación que existe entre los distintos componentes o eslabones de esta cadena. Muchos de los conocimientos fueron transmitidos a otras personas para que también entiendan y puedan gozar de todo lo que nos brindó la creación. Así nacieron grupos de observadores, películas, libros, charlas educativas y videos. Hasta llegar a la fundación de una reserva, lugar donde puedan crecer las plantas y vivir tranquilos los animales. Algunas salidas del sol se intercalaban con la luna que todavía no había desaparecido. Ver a estos padres alimentando a sus crías y a otras brindándoles protección llenaban mis expectativas. Las flores, con sus variadas formas y colores, contribuyen a que cada día uno se enamore más y más de esta naturaleza. He tratado de mostrar una parte de cómo me inicié y el por qué me gustan plantas y animales. Muchos atardeceres quedaron grabados en mis recuerdos.